Ok, aquí nos especifica, aquí de los parámetros importantes, es este, el segundo reglón, es el paso, y los demás nos indican los enlaces por los demás archivos. Bueno, ¿por qué este punto es importante? Efectivamente nos habilita la cuestión de contraseña. Uno de los puntos que nosotros tenemos, o que el sistema nos permite utilizar, es la tecla gato. La tecla gato significa comentario, en alguna ocasión nosotros necesitamos ingresar, a un archivo, a un ambiente, y ese ambiente se cuenta con password, y no tenemos el password, vamos a editar este archivo, el punto n, y le vamos a poner un gato, al iniciar, el comando. Si nosotros le ponemos un gato al iniciar el comando, no tenemos el gobierno. No, 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 no. Qué indica que nos dice que volvemos a consultar con eseண, qué es lo que está pasando, lo que yo le dijeron es el SG que vas a Vamos a seleccionar el ambiente, el ambiente que vamos a dejar el punto en, lo vamos a abrir, lo vamos a dedicar en la segunda línea, donde dice el password, al principio de la segunda línea, le vamos a poner un gasto, así como está en el sistema, que es lo que va a pasar? Bueno, lo vamos a grabar y vamos a volver a llamar el ambiente, bueno nosotros ya tenemos el ambiente, ya tenemos el ambiente, entra el derecho, nos volteamos el paso, es una de las técnicas que es una estructura de los compañeros de ingeniería, porque? Porque nosotros, a veces, yo la plataforma no está en la caosna, aunque la plataforma no está en la caosna, nadie lo sabe, pero yo creo que hay un pago en la caosna, que nosotros, como que no se usa el modo que vamos a cambiar, pero lo que hacemos es, pues hacemos el pago, le ponemos un gasto ahí, pegado, pegado, el gasto significa comentarios, esta línea, ya no le ejecuta como un comando, sino la lee como un comentario, y ya no le ejecuta, nos lo enfateamos del pago, una vez que hayamos concluido nuestras actividades, volvemos a llamar el mismo chico, le quitamos el gasto, y volvemos a llamar, y volvemos a llamar, y ya no nos va a decir el pago, a ver que no vamos a llamar, ¿ya ves? Pero el mismo que tenía el pago, Sí, el mismo que tenía el pago, Exactamente, vamos a entrar y salir, y a entrar, como que nada, ya no vamos a llamar, Ok, 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 bien, Vamos a ver el pago, el pagochivo, el pagochivo, el pagochivo, el pagochivo, Si quieres, Esa es la metodología, Open, Le quitamos el kingsman, Le quitamos el gasto, Si quedan el gasto, de hecho no graves, Ahorita vamos a entrar un tablochivo y nos vamos a entrar, El住 lanes de SKboards, Ya tiene un agosto, Vamos a abrir el punto TBR El mismo agente del CONTA En el CONTA Vamos a seleccionar el programa de la lista Vamos a dar OK Y desabilitamos la línea de abajo Le damos OK Y aquí tenemos El direccionamiento para la recta Lateral de los 18 botones Tenemos una serie de comandos El DMC CMD Significa La ejecución de un comando En este caso ejecuta el Cambio de ambiente Y ejecuta el cambio Y se liga A un archivo Los primeros 3 Ejecutan comandos El 4 El 4 Nos va a mandar un botón Que es el botón inicial El 5 Nos da el direccionamiento Para agregar un gráfico Y el 6 También Si yo quisiera seguir agregando gráficos Tengo que buscar el pat en el que está el gráfico Y establecerlo aquí ¿Perdón? 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 Por ejemplo Vamos a ver Vamos a ¿Vamos a dar un usuario? ¿El origen o el nombre que usaron? ¿O que se usó? ¿Perdón? ¿Perdón? Si Agrega el recurso ¿Perdón? ¿Perdón? Gracias. 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 k o ? ? ? ? Gracias. 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 Gracias.